La gente que se nos entró a la escuela, rápido, estábamos con nuestros niños en un momento de consumir alimentos. Nos toca evacuar, estábamos en una jornada académica con los niños en el cual pues esta situación genera pánico en nuestros niños asustados donde tuvieron que dejar sus alimentos en el momento del consumo. Teleclic Colombia